Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de YouTube Bueno, ya sabéis lo último que hemos hecho Hemos atravesado la mina de Galar Y nos queda ya directamente ir al pueblo Y posiblemente en este mismo capítulo Intentemos ya ganar esa primera medalla, entre comillas Para la liga de aspirantes Así que, bueno, nos está esperando al fondo Ya, como siempre, nuestro rival número 1, Kinérico Así que vamos a intentar, por favor, que no quiera luchar conmigo De todas formas, vamos con las pilas cargadas, ¿vale? Pueblo Oyuelo, ¡mira esto, Saimus! No me digas que no mola tener un estadio Pokémon en el pueblo La verdad es que el estadio es grande Aquí los estadios, lo que son los gimnasios y tal Se lo han currado enorme Y lo mejor es que Percy acaba de volver Pero hay tantos aspirantes que me da a mí Que no va a tocar esperar un buen rato A todo esto, Sonia te andaba buscando Para preguntarte no sé qué Pero no entendí ni papa Imagino que estará en la colina Para llegar allí Eh, bueno, mira el mapa Eh, sí, mejor mira el mapa ¡Yam, yam! Bueno, ya tenemos aquí a nuestro ¡Yam, ñam! ¡Yam, ñam! ¡Que me da hambre! Mira el jumper de Sonia Ya que tú lo seguías Bueno, pues ya está Eh, a veces cuando le veo el culo a ese Pokémon Yo veo un corazón, tío O sea, no sé Es como que quiere... ¿Qué quiere? Eh, no sé lo que me ha dicho Si no, no, no No hay objetos, tío No quiero objetos Aquí hay una ruta ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Una raíz energía, vale Eh, raíz muy amarga ¿Qué restauración? Ah, vale Esto sí lo puedo usar Me gustan y estas cosas Ya que no puedo comprar pociones Si me encuentro objetos así Eh, mejor, ¿vale? Porque está la cosa complicada en el lo que es Eh, 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 eh Vale, no veo nada Eh, ahí, ahí vi una Pokémon No, ¿eso no es una Pokémon? Sí ¡Oh! ¡Un ataque! ¡Hiroville! ¡Hiroville, chicos! A ver si podemos aprenderle al polo, tío Un ataque en condiciones, ¿no? El polo necesita ataques Así que... Ya lo puede Ya lo conoce Pues es que le enseñé todo Le enseñé rapidez Le enseñé paliza Y nada Eh, Hiroville Pero Hiroville es muy bueno, ¿eh? Tiene 60 de... Hace pivotar su cuerpo Para causar daño a su alrededor Pero tendríamos que ver ¿Qué le quito? ¿Qué le quito a Naza? Es que no sé qué podría quitarle a Naza Para ponerle uno de 60 Negagotar, ¿no? Tóxico tampoco Escudo real ni de cachondeo Tornado No me interesa A ver Sería el ataque más fuerte ¿Eh? Vale Eh... Venga Me tiro de cabeza Le quitamos Tornado, chicos Y le ponemos Hiroville Venga Eh... Al cuello El macho sí es verdad Que tiene ataques muy buenos Así que vamos a dejarlo tal cual Eh... Vale Aquí no se puede pasar Tendremos que ir antes a un objeto Piedra eterna Muy bien ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo me emociono a mí cuando veo objetos que no me sirven para nada? Una piedra eterna ¿O vosotros creéis que yo no quiero evolucionar un Pokémon en este bloque? ¿Con lo complicado que se me está haciendo? ¿Qué tiene ahí? Que menos mal Que no quiere luchar conmigo Que cada vez que lucha conmigo El colega tiene un equipazo ¡Yam, ñam! ¡Qué hambre tengo! ¡Ay! Por favor Que te como Eh... Vale Eh... ¿Me podría dar usted una poción? Si no ha visto el paisaje Que no me interesa el paisaje Tío 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 No me da Ay Nah Qué ratas Tío De verdad Y tú tampoco me das una poción Mira Ahí tenemos un objeto ya Eh La foto Es que sí Qué guapa eres Tío 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 Es que a la pena ¡Wow! Una cápsula de ataque Bueno esto En verdad no lo uso nunca Pero Llegará un día en el que Empiece a usarlo ¡Eh! 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 Una piedra ¡Oh! Una piedra hoja Es buena señal ¿Eh? Una piedra hoja Eh No tengo pocas de plantas Así que Una piedra hoja Ahora mismo Pues la verdad Es que no me vale Para eso También De nada Eh Señor Eh ¿Quién habrá puesto aquí Estas piedras tan extrañas? Bueno Gracias Por tu Día de sabiduría Buenas Sonia ¿Cómo estamos? Cuéntame tu vida Gracias Jumper ¡Yam yam! Te he hecho venir hasta aquí Porque quería preguntarte Una cosa Bueno Quería soltarme El rollo Del siglo ¿Qué crees Que representa Ese geoglifo Gigante? Eh El fenómeno Dinamax Coincido Desde luego Tiene toda la pinta De ser un Pokémon gigante Por mucha imaginación Que tuviesen los habitantes De Galar De hace 3000 años No quiero que dibujasen Algo así Sin haberlo visto En persona Remontándonos A los hechos De la leyenda Hace mucho tiempo Un vórtice negro Cubrió el cielo De Galar Y surgieron Pokémon gigantes Que lo arrasaron Todo a su paso Pero ¿Era aquel vórtice Al que llamaban La noche negra? ¿Y qué relación Guarda Con el fenómeno Dinamax? Hoy sus Corazoncito Es mi deber Desentrañar Ese misterio Ya podría Mi abuela Haberme Me ha dado Una tarea Un poco Más Facilita Gracias Por tu valiosa Ayuda Toma Una tarjeta De liga Para ti Que pesado Que si Me das La tarjeta De persi Persi es una persona De tipo mentirosa Y usa movimientos De tipo mentira También Porque Es random ¿Vale? O sea No Y me da Dos revivir Que no me valen Para nada Gracias Que buena persona eres Ahora ve Esfuérzate al máximo En el estadio O duelo O jumper Vale Después de La gran Ayuda Que me ha proporcionado Sonia Y si nos dirigimos Con miedo En el culete En verdad Debería de subir Un poquito De nivel Al equipo ¿Vale? No me fío yo mucho De ir con un Pokémon Al nivel En 14 O sea No me fiaría yo mucho Dos mil años más tarde Bueno Pues Con eso Y un Enorme Sentido de Me da el miedito Vamos a hablar Con esta mujer Persia además De trabajar en la huerta Tiene un jardín De flores No me da Es nada Oh Y un objeto Por favor Que es una porción Tío pero Que le pasa A este juego Dándome a revivir Que pasa Tío No quiero más Revivir Yo estoy viendo Esto Bastante complicado Y encima Tenemos a Kine Aquí Atiende Atiende Saimus Me ha Agenciado la medalla Planta Y a la primera Si es que me das Un gulu Y hago virguerías Tú también eres más Que capaz de ganar A ese líder De gimnasio Por algo Eres mi rival Adiós Adiós Kine Nos vemos Próximamente En siguientes aventuras Tarjeta de liga No me das nada Por favor Dame algo Que no me dan Nada Vale Vamos a hablar Con este tío Este tío me daba Dame algo No sé qué Me da Un amigo Vale Vamos a hablar Con todo el mundo Antes de De meternos ¿Vale? Por favor Dame algo No te doy pena Tío Dame una Poción Oye Si tienes un Mioff de galar ¿Me lo cambias Por mi Mioff? No tío No tengo un Mioff de galar Dame Una Eh Hola ¿Puedo comprar Algún plaje Así chulo? Buah Son todos Feísimos Bueno a ver Este me mola Este me mola El de acero Y el de lucha También está chulo Pero Pero Va Basura todo Vale Bienvenido Aspirante Voy a proceder Con las formalidades Asignadas Pero antes de nada Repasemos brevemente Las mecánicas Del desafío De los gimnasios Debes complementar La misión del gimnasio Vencer al líder Y repetir La misma dinámica Hasta que consigas Las ocho medallas Entendido Entendidísimo Bien ¿Te atreves a aceptar El desafío de los gimnasios? Eh En tal caso Dirígete al vestuario Y ponte el uniforme reglamentario Vale Pues nos ponemos Chicos La ropa de aspirante Con el número De los seguidores Que teníamos En ese momento Cuando empezamos la serie En YouTube Vale 554 Así que si todavía No me sigues Si ya sabes Dale suscribirte De a tu pedazo de ley En el capítulo Porque está siendo épica Que comience El desafío Aspirante A 100% Así que chicos Nervios Porque voy Eh Voy así así ¿Vale? Eh Veremos a ver Lo que me sacan Y veremos a ver ¿Eh? Wow Miedito ¿Eh? Primera medalla Del canal De la serie La misión del gimnasio De Pokémon De Pokémon De Pueblo Yuelo Es la siguiente Conducir a esos Gurus Descarriados De ahí Hasta la barrera De la barrera Que sí Que tengo que mover A los gurus Venga No me da el coñazo Deja que lo mueva ya Vale Ya lo vamos a hacer así Hacemos así Para que se vayan Sitio Perfecto 20 20 20 Chicos Y continuamos Con la siguiente Prueba Aquí tenemos A Jumper ¿Vale? Que nos va a dificultar Un poquito más Las cosas Si no No te me desvíes No te me desvíes Y ahí tenemos Un entrenador Que no nos va A dejar Continuar Primer entrenador Del gimnasio Bienvenido aspirante Lo siento Pero debo sacarte Del campo Es mi trabajo El Iker Te desafía Estás vacilando Me estás Puto vacilando Me acabas de sacar Un Eternatus Loco Pero Pero Tipo veneno Un dragón O sea O sea De que vas De que puto vas Polvo mágico Por favor El misil No Por favor No más Por favor Mata Eternatus Mata Eternatus Miki Por favor No mueras No mueras Con la arena No mueras Con la arena Loco Quiero vender Psicorrayo Por favor No mueras No mueras Déjame que te cambie Ya está No ha terminado El combate Madre mía Miki Cargándose Un Eternatus El polo El polo Miki El polo Miki Cargándose Un Eternatus No me lo puto Creo Miki Eres la polla Miki Te adoro Miki Nos vamos a curarnos Cagando leches Un Eternatus Este por ejemplo Lo vamos a intentar Evitar ¿Vale? Hay que esperarse Aquí ¿Vale? Y ahora E, 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 e Y ahora Lo movemos Por aquí Vale Veinte de veinte También Siguiente Ahora vamos a ver Si este también Lo podemos evitar Yo lo evitaría Iría directamente A Uf Podemos saber Que se me han ido Se me han ido Muy a lo lodo Se me han ido Muy a lo loco Y esta tía No para de mirar Izquierda Derecha Y derecha Izquierda Y sinceramente No quiero No quiero que me mire No quiero que me mire Vale Se me han ido Muchas para atrás Pero bueno Ahora iremos A por ellas Porque Me está mirando Me está mirando Aquí Muy buena Muy buena Jumper Y si miras para allá Un ratito Tía Tío Que pesada Vale Veinte de veinte Sin problemas Hemos evitado Los dos Entrenadores El primero Ya Con ese pedazo De Renatis Que me había sacado Ya sinceramente No querían Más entrenar A ver Si se pueden evitar De todas formas También vamos un poquito Con nivel suficiente Y chicos Misión de gimnasio Completada Y ahora vamos a ver Vamos a saludar Vamos a decirle hola A Percy El primer gimnasio De esta Serie Pokémon Espada Y escudo Random Ahí lo vemos A lo lejos A Percy Percy Jackson Perdonadme Si no estoy leyendo Es que me acabo De quedar loquísimo Por eso me he visto Obligado A endurecer La misión Pero tú La has superado Como si tal cosa Me has impresionado Tu comprensión Sobre los Pokémon Es más Honda Que las raíces De un árbol Será un combate Encarecido Voy a tener que Dinamaxizar A mis Pokémon Para ganarte Tenemos La opción De hacer Gigantamax A Ángel O a el macho Vale Veremos a ver Cómo Cómo va el combate Y qué Necesitamos Necesitamos Para poder Ganar Un Shizor Vale Tipo Acero Bicho Tenemos el Gigantamax Disponible Hacemos escudo real Nada más empezar Vamos a ver Vamos a ver Qué ataque Tiene Ataque Ala Vale De por sí Ya le estamos Bajando el ataque Buena Hacemos Hero Bill Pulso Campo Vale Buena Nosotros Nosotros le quitamos Bastante más Que a él Vale Volvemos a hacer Escudo real Para ver si podemos Tener la suerte De que a bajarle Un poquito más El ataque Ataque Ala Perfecto Volvemos a bajarle El ataque A ese Seatron Y volvemos A hacer Hero Bill Vuelve a hacer Ataque Ala Que no nos quita Tampoco Mucho Baba Le vuelve A bajar El ataque Seguimos Bajándole El ataque A ese Seatron Está Bastante Bien Vamos a hacer Directamente Hero Bill Echo Boss Hostia Esto si es verdad Que no me lo esperaba Pero bueno Tampoco nos quita Nada No es muy eficaz A pesar de ser Un golpe Crítico Vale Hero Bill Y me saca Un tiranitar Me saca Un tiranitar Vale Nos podemos quedar Con este Tiranitar Este tipo Tierra O sacamos A Toki Y hacemos Conchafilo Pero es que Toki Puede morir Toki puede morir Nivel 22 Nos arriesgamos Contra Tiranitar Contra un Toki Una velita Se va a cargar Un tiranitar Podrá cargarse Toki A ese Tiranitar Que va a tener Giganta Max Por cierto No se que coño Acabo de hacer Conchafilo De primeras Lo va a hacer Giganta Max Ya tío Osea No se lo ha pensado Habrá sido mala idea Sacar a Toki Dios Yo que a Toki Lo quería evolucionar Es un muy buen Pokémon Tío Pero en Toki No La evolución Obviamente Una velita Contra un tiranitar Ese enorme Gigantesco Que no lo matamos Tío Maxi Ciclón Y Toki Que ha sido Eliminado De una Tremenda Hostia Sacamos a Ángel No nos lo pensemos dos veces Acabamos de tener Una pedazo de Paja Increíble Pero sacamos a Ángel Con la opción De Gigantizarlo ¿Vale? Viene a Max Maxiflora Vamos a hacer Maxiflora Este combate Ya te has cargado Un Pokémon Tío Ya me has enfadado ¿Vale? Porque no estoy No estoy con opción A seguir perdiendo Pokémon Tío Así que vamos A lo grande ¿Qué os parece? Ha sido Una tontería Por mi parte ¿Vale? Sacar a todo ¿Vale? Ha sido un error mío Sabía perfectamente Que lo más seguro Que tuviese el Shigaman Que vamos Iba a hacerlo Grande Y que es muy débil Tío Toki es muy débil Para cargarse a A Tiranitar Quiere aprender Calcinación Se sienta de fuerza Llama Que golpean A los objetivos Adyacentes Si esto lleva Vallas O ciertos objetos Se quemarán Y ya no se podrán usar Vale Le quitamos Látigo Tepa Preferemos Calcinación La verdad es que Es un muy buen ataque Pero chicos Lo importante A pesar de haber Perdido a Toki ¿Vale? Es que nos hacemos Con la medalla Con el primer Gimnasio De este Pokémon Espada Escudo Random Lock Y bueno El más difícil Ha sido Su entrenador ¿Vale? De Ternacu Vaya Con el nuevo aspirante La fuerza De mis Pokémon De tipo planta Se han marchitado El 1200 Sin duda Ha sido Un combate Muy Fructuoso Para mí Para ti Perdón Te hago entrega De la medalla Planta Como prueba De que has ganado A un líder Del desafío De los gimnasios La primera medalla Chicos No os olvidéis Que el próximo Pokémon Que capture Va a salir De los comentarios Del capítulo Así que corre Y deja tu comentario En este capítulo ¿Vale? O en Youtube Cuando lo suba ¿Vale? Para la gente Que lo está viendo en directo Para que en el próximo capítulo Aparezca vuestro nombre Vuestro mote El nombre que habéis decidido El nombre que queráis Que le ponga al próximo Pokémon Ahora podrás atrapar Pokémon De hasta nivel 25 Para abrirte paso En el desafío Debes reunir Los 8 medallas Enfréntate al resto De líderes de gimnasio Y obtenga una victoria gloriosa Vale Ahí tenemos el icono Chicos Nos vamos para adentro Mis más sentidas Enhorabuena Para tu victoria Frente a Percy Para conmemorarla Toma esta MT Hoja mágica Fíjate Acabamos de quitar Ládio objeto Y nuestra hoja mágica Vamos a ver A quién se lo podemos poner Que nos sirva Más que lo que tenemos ahora Y además Te llevas el uniforme De Percy ¡Wow! Una réplica Claro No le voy a quitar La ropa a Percy Anda Un poco perdido Andas un poco perdido Simus Deja que te oriente El gimnasio El desafío De los gimnasios Sigue en orden Un orden determinado Te toca atravesar La ruta 5 Hasta Pueblo Amura Donde te enfrentarás A Kathy Pero ahora Que has conseguido La medalla planta No será Mal idea Darte un garbeo Por el área silvestre Lánzate a capturar Pokémon de nivel Más alto Para que los suyos No es nada fácil Pero vale la pena Ok Bueno chicos Vamos a ver Antes de terminar Vamos a quitar ¿Vale? A mi A mierda Miki no Vamos a quitar A Toki Del equipo ¿Vale? Vamos a ponerlo En el cementerio Una pérdida Que la verdad Es que no la quería ¿Vale? Era muy buen Pokémon Fantasma Fuego Ataques Bueno Conchafilo Es que era un atacazo Tenía ataques muy buenos Tío Golpe bajo Conchafilo Ladró Pero Es que era muy flojito Entonces Es que también Era un Tirana y Targiganta Max Bueno Hemos perdido Un Pokémon Chicos No pasa nada Lo importante Pues que seguimos Dentro Y podremos capturar Más ¿Vale? Vamos a ver Que podemos A quien podemos Enseñarle Hoja mágica A nadie A nadie Chicos No podemos enseñárselo A nadie Pero no pasa nada Perfecto Bueno chicos Vamos a guardar En el próximo capítulo Intentaremos Pues Llegar A capturar Otro Pokémon Ahora nos toca La ruta 5 Creo que me ha dicho De todas formas Podemos ir al área silvestre Que todavía nos quedan Zonas en el área silvestre Que no hemos capturado Hemos capturado aquí Y hemos capturado aquí ¿Vale? O hemos capturado aquí Y aquí No me acuerdo Tengo que mirarlo Pero bueno Nos queda todavía Esta zona Y esta zona Y esta zona Esta zona Esta zona Y esta zona Para poder capturar Pokémon Pero bueno Podemos seguir En ruta 5 Capturar otro ¿Vale? Y luego en Pueblo Amura Pues si se puede capturar Por allí también Perfecto ¡Ay! Lo importante chicos Es que va la cosa bien A pesar de tener bajas Muchas bajas Estamos teniendo ¿Vale? Pero bueno Sabéis que es lo que está siendo complicado Pero Os agradezco a todos Que dejéis vuestro pedazo de like En el capítulo de YouTube Que pongáis vuestro nombre Y vuestro mote Para que vaya poniéndole nombres A los Pokémon Que voy capturando Y que compartáis Todo esto Para llegar Cada día A más gente Un besazo chicos Y nos vemos En el próximo capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!